¿Cómo están amigos y amigos de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta El día de hoy vamos a estar repasando una composición de Triple Goda Bien, esta composición que te limita demasiado los fragmentos de energía para que vos no puedas utilizar ni el Cotton Tail Ni tampoco llegues a ese Energy Burst, por ejemplo, que funciona muy bien en composiciones de Adaptative Program O composiciones de Tiny Fun, de Sponge, vamos a ver obviamente como se adaptan esas composiciones para la nueva temporada Pero vamos a ver este jugador que lo está probando con runas y encantos de la era rara Hay mucha gente jugando en el modo práctica y también mucha gente jugando en el server de Orchins Beta Para probar estos cambios nuevos que se vienen para la temporada 3 Así que sin más dilación vamos a pasar a ver la repetición y vamos a ver que está utilizando entonces doble pez Bien, perdón, doble bestia con un pez, tiene las dos bestias con el Dominant Predator, bien, que va a aplicar Bleed Y el front lo tiene con Calcium Marmor, creo que Calcium Marmor igual es épica Pero bueno, así que en teoría entonces estaría probando la composición hasta la era épica Vamos a ver entonces que va a tratar de poner esos Godas siempre que pueda Primero va a jugar el Little Peel junto con el Goda, va a dejar el vulnerable Y va poniendo esos Bleed que tan bien y tanto resultado dan en las composiciones early, bien en las eras early Que no, que obviamente no es la mística, donde no hay tanta composición fuerte que tenga tanto cleanse a pesar de la de veneno Vamos a ver entonces que el rival comienza a hacerle daño a ese front Tiene la posibilidad de atacar o back o front de la composición del rival Pero él siempre que pueda van a ir viendo que va a jugar los Godas obviamente Y también los Dual Blade focuseando al Axie que quiere que le ponga esos Grevious Wands Que ahora hacen daño verdadero, bien, pegan por debajo del escudo No va a tanquear el escudo Fíjense que el Dual Blade de todas formas lo tiene con el Scotch Así que hay algunas variantes ahí O no sé si ahora el Scotch pasó a ser épico también O ya era, bueno tengo un kilomito en la cabeza Pero fíjense que está contra una composición bastante difícil Sobre todo en las eras tempranas Bien, la composición rival también está planteada para una era épica Y de todas formas va a poder sacar ventaja Fíjense que el Dual Blade va a ir para el mid Tiene la posibilidad de matar con el Lion porque ya tenía Bleed Y ahora con el Cottontail No jugaba el Cottontail, tenía la posibilidad tanto de jugar un Goda como de jugar el Rolling Pero decide guardarse ese Cottontail Fíjense que ya pasó adelante bastante notoria la diferencia que tiene En cuanto a daño y en cuanto a vida con los otros dos Axies del rival Tiene casi un Axie por encima Tiene que tanquearse dos hits, todavía más ese Front Y los rivales que se comienzan a hacer daño con ese Bleed Y esos Grevious Wands que se van acumulando Otra vez a otro Dual Blade Fíjense que no tiene Dual Blade en el Front Pero sí tiene doble Dual Blade en los dos Axies que tienen justamente Dominant Predator Ese Goda que hace muchísimo daño entre el vulnerable Y que ya tiene Bleed Además se va a curar vida Y ahora puede utilizar el doble Cottontail Por haber jugado ese Goldfish Pero decide pasar, no va a utilizar el doble Cottontail Sino que prefiere llegar al Energy Burst Vamos a ver que el rival en este caso continúa haciéndose daño con ese Front Porque al tener el Bleed y el Grevious Wands le va complicando De todas formas con los ojos del Back Con Cucumber Slides que no me acordaba el nombre Con el White Sage se sacó los Grevious Wands Así que bastante suerte para Pretato que es el nombre del rival Vamos a ver que juega el Goda Le pone Bleed con el Nine Va a hacer daño aumentado Y si utiliza el Dual Blade al Back Creo que es la mejor opción exacta para dejarle el Grevious Wands al Back El Front o en realidad el Mid no puede utilizar ninguna carta Porque se le va a terminar muriendo A no ser que le rote los ojos del Back Pero no le rotó Tiene de todas formas dos cartas para jugar del Back Por lo tanto va a ir acumulando esos Grevious Wands Como ven no le baja el escudo Y termina utilizando el The Last One para hacer ese daño potenciado Pero ahora Heisenberg que es el analizado con el Triple Goda Tiene la posibilidad de jugar cuatro energías Porque llegó a ese Energy Wands De todas formas va a dravear cartas malditas Por parte de Pretato que le pone tres Jinx Y le estuvo poniendo cartas malditas todo el tiempo Pero ya tiene tres Grevious Wands Tiene el Bleed nuevamente porque le jugó con uno de los Axies Que obviamente el Dominant Traitor va poniendo Bleed Y en este caso va a perder bastante vida Vamos a ver que yo creo se tiene que guardar el Link Y jugar el Double Talk con la espadita efectivamente Pero de todas formas queda bastante lobo Fíjense que ese escudo solamente sirve El escudo del Calcium Armor solamente sirve cuando le pegan Que creo que en este turno va a terminar muriendo Porque tiene ese vulnerable Y efectivamente con ese Dual Blade Y creo que un Ronin ya termina muriendo Así que una gran partida de Heisenberg Que le retrasó como vieron ese Energy Wands Quedó en ocho fragmentos de energía el rival Y al tener ese doble Little Pista me va haciendo muchísimo muchísimo daño Junto con lo que se cura con el Dominant Traitor Que es un extra que siempre viene bien en los detalles Para definir una partida Pasamos a ver entonces una segunda repetición Segunda partida en marcha Contra una composición de Venenos La composición de Venenos que está bastante fuerte Porque fíjense que puede tener el White Sage en el Green Thorns En el caso del Back lo tiene Después lo tiene en el Small Frill del Mid Y también lo tiene No, en el Front no lo tiene Pero tiene doble Gecko También se va sacando todos esos debuffos Que obviamente le perjudican a Heisenberg A la hora de poner esos Bleed Esos Vulnerables Esos Grevious Wands Vamos a ver entonces como va a terminar Llevando esta partida para llevarse la victoria Si lo consigue, si no lo consigue Va a jugar entonces el Goldfish Para ganar más fragmentos de energía Tiene la posibilidad de jugar el Little Peek Pero no, porque si no, no aplicaría ese Bleed Así que le va a hacer bastante daño a ese Mid A ese Front, perdón El Mid que va curando constantemente a los aliados Con la runa de Healing Pulse Acá Rosa que va a terminar durmiendo Tanto al Front como al Back Pero tiene la posibilidad de despertarse con el Cotton Tail Por lo menos con el Back Y si Dragoa al Nimo con el Front también Tiene la suerte de Dragoarlo Pero solo despertándose al Back con ese Cotton Tail Que en la partida anterior vimos que no lo utilizó Puede llegar a utilizar las cartas que él necesita Va a jugar entonces, supongo que el Goda Porque hace un poco más de daño Y además, obviamente quiere ir metiendo su Void Y bajando los fragmentos de energía del rival Y el Running va a hacer la máxima cantidad de daño posible El rival en el Front se puso Snatcher Por lo tanto hay que matarlo lo antes posible también Y ahora se va a ir curando un poquito en ese Front En donde le pone Escudo también Y el Cucumber Slice Que no lo utiliza porque no tiene la carta retenida Lo suficiente como para curar lo que él quiere Y ahora tiene que matar sí o sí al Front Si no se le puede complicar bastante la partida Con el Little Piece No utiliza primero el Little Piece Va a querer pasar el Little Piece atrás, puede ser Vamos a ver cómo decide jugarlo Va a jugar el Grevious Wand Entonces en ese mid Y ahora con el Running no mata al Front Pero tiene la posibilidad de utilizar el Cotton Tail Lo utiliza Y ahora sí termina rematando a ese Front Que al tener la Switch le va a terminar pegando a todos sus Axies Así que está en una posición ventajosa Porque tampoco tiene muchos stacks de veneno en los Axies Fíjense que el rival priorizó otras cartas antes que poner venenos Y ahora se le complica bastante El Bucky se le va a terminar muriendo Pero ya utilizó ese Cotton Tail en los Axies Así que no hay ningún problema Queda entonces en una posición de 2 contra 2 En donde el rival tiene más vida Fíjense Pero ahora viene el turno de Heisenberg Que va a hacer bastante daño Ya tiene un Grevious Wand Ese mid Así que es bastante interesante Que en este caso va a utilizar el Goda Más el Nayan Y entonces va a dejarle el turno de veneno 4 stacks Vamos a ver ahora que está bugeado de todas maneras Bueno, no importa La repetición quedó bugeado Pero ahora sí tiene bastantes stacks de Grevious Wand Si juega cartas Vamos a ver que se agrega un stack más Por jugar ese Cucumber Slice Además se puso escudo Vamos a ver que cartas draguea Pero en este caso va a terminar entrando en Energy Boost Así que ya para el próximo turno va a poder utilizar 4 energías Y fíjense que el rival tiene 5 de 15 fragmentos No puede entrar en Energy Boost Y en una competición de veneno Siempre está bueno entrar en ese Energy Boost En ese momento en el cual jugamos 4 energías Porque se suele llegar bastante rápido Tiene ese Grevious Wand Que va a hacer que se le muera ese 1000 Si termina jugando una carta Pero al jugar el Gecko del Back Le termina sacando entonces Esos stacks que tenía acumulados Y no terminó perdiendo vida No decidió utilizar el Tiny Hino Porque no iba a hacer mucho daño Así que prefirió guardar esa carta Va a terminar muriendo el front del rival Con una espadita Y va a aplicar el Dual Blade al Back Que va a dejarle No Ah si Claro tenía 4 energías Va a jugar el Loranda Y ahora si va a jugar el Dual Blade Que le termina dejando Bleed Y Grevious Wand Que le van a complicar bastante la partida al rival Sobre todo porque está en una posición de 1 contra 2 Donde el rival no tiene muchos stacks De justamente veneno Y no puede poner ese Gila Porque el Axie de Gila era el Mid Y se le terminó muriendo El Rosa que tampoco le pega a un objetivo diferente Lo cual no le conviene El Gecko que no lo puede utilizar El Tiny Hino que lo está acumulando Para sumar más daño Pero en este caso Al jugar Espadita Al jugar Goda Y jugar Nayan Va a terminar Entonces aumentando ese daño Y además al dejarle el Bleed Por 4 turnos más Ese Axie terminaría muriendo Al jugar cartas Que ya sean de curación De ataque Cualquier carta Va a tener que jugar cartas Revenge Todo el tiempo le van saliendo los Void Por lo tanto no puede jugar Va a utilizar el Hacha Se queda en 63 puntos de vida Y ya con una carta de cualquiera De los dos Axies Termina matando Con el Goda del Front Bueno no termina Pero ahora si Con dos cartas Termina aniquilando al rival Y termina ganando Esta segunda partida Que la ganó en parte Por no dejar al rival Entrar en el Gworks Gente hasta acá El video de hoy Díganme si le gusta esta composición Si la ven viable Con algunas variantes El Front puede ser con Mech También Que tenga Steel Skin Entonces va a sufrir menos daño Con esa runa Que justamente reduce 10 puntos de daño A los ataques del rival Hay variantes Déjenmelas en los comentarios Si les gustó el video Pueden dejar su me gusta Suscribirse Y nos vemos en un próximo video Chau chau Chau